Sí, gracias, presidenta. ¿Piensa la Junta de Castilla y León pedir al Ministerio de Fomento alguna solución a la problemática generada con las rotondas de los cruces de la granja y hospitales de la Ronda Este en la LE20? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Señoría, como bien anuncia en su pregunta, es una infraestructura del Ministerio de Fomento y, por lo tanto, al Ministerio de Fomento le corresponde tomar las medidas. De entrada, lo que tiene es que terminarse la infraestructura. Está sin terminar, está sin recibir y están actuando para una ordenación y un funcionamiento adecuado del tráfico en esas dos rotondas. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Santos Reyes. Sí. Vamos a ver, señor consejero, es verdad, tiene usted razón. Ya lo digo antemano en la pregunta que es competencia del Ministerio de Fomento que tiene un nuevo inquilino, como usted bien sabe. Pero permítame que le haga un poco de historia sobre esta competencia estatal. Y lo que le pedimos, que lo que le pedimos es ni más ni menos que la Junta de Castilla y León, que su gobierno, interceda ante ese ministerio, que es de su propio partido, para que intente solucionar un problema. Y le digo, permítame que haga un poco de historia. Porque seguramente que usted lo recordará, porque también en la última fase usted será el delegado del gobierno. Esta obra pretendía en su momento eliminar las intersecciones de ambas glorietas en una vía con un tráfico muy intenso por el que discurren más de 34.000 vehículos diariamente. Y donde se había producido, como usted recordará, algún accidente de consideración. La propuesta que en su originariamente hacía el Ministerio de Fomento era por aquel entonces la realización de sendos pasos inferiores a la altura del paseo de la granja y a la altura de hospitales, como bien se contemplaba en el programa de inversión del Plan de Infraestructuras 2012-2024. El Partido Popular del Ayuntamiento de León, junto con el propio Ministerio también del Partido Popular, deciden de mutuo propio y en contra de las diferentes formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento de León, entre ellas las que yo represento, UPL, optar por un mini proyecto que abarate el proyecto inicial sustituyendo esos pasos inferiores por rotondas, convirtiendo las glorietas en glorietas cerradas, extremo que se recoge en una resolución del 15 de octubre de 2014. Bien, desde aquel momento y desoyendo lo que UPL mantenía sobre la idoneidad de no renunciar al soterramiento, el Partido Popular optó por hacer oídos sordos y optar por una solución infinitamente más barata, escondiéndose una vez más en cuestiones como la crisis y los recortes del dinero público y demostrando muchas veces que muchas veces la mayoría, las decisiones basadas en ahorro, terminan por ser más caras, económica y socialmente hablando. Esa es la historia, señoría. Relato breve por el tiempo que tengo. La realidad, la situación actual, después de numerosos vaivenes y decisiones contradictorias sobre la idoneidad de mantener e incrementar semáforos o retirarlos definitivamente, nos plantea una situación de caos circulatorio, mayor incluso que antes de construir dichas rotondas, y una carretera que, desde que se han producido estas obras, se ha cobrado ya dos vías humanas y algún accidente de consideración. Por todo ello, sirva, señor consejero, esta pregunta como impulso también, como le he dicho anteriormente, para que desde la Junta de Castilla y de León, una vez salvada la interinidad del Gobierno central, se sirvan para realizar las gestiones oportunas a fin de dar una solución a una cuestión de profundo calado en la ciudad de León. No nos parece de recibo que una infraestructura destinada a mejorar la fluidez circulatoria en la Ronda Este, una vía que soporta un intenso ritmo circulatorio, destinada también a mejorar la seguridad vial de la misma, se haya convertido en la actualidad en un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. Demostrado queda que no se ha conseguido esa fluidez con tiempos de espera y retenciones de más de 20 minutos. Y demostrado queda con los últimos accidentes y atropellos que tampoco hemos conseguido reducir y minimizar la sinestabilidad fracasando en ese objetivo también de mejorar la seguridad vial de la Ronda. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente tiene la palabra. Señoría, entiendo su preocupación y agradezco su preocupación, que es la preocupación de todos los leoneses y, por tanto, de los castellanos leoneses. Vamos a partir de que la Junta de Castilla y de León no puede ser la gestora universal de lo que ocurre en todas las vías de Castilla y León. Estamos hablando de una ronda a la ciudad de León, una ronda limitada a 70 kilómetros por hora, muy de naturaleza cuasi urbana y una ronda que es competencia, repito, del Ministerio de Fomento. Y es innegable un hecho, señoría, y es que no se han terminado las obras. No podemos estar diciendo que no sirve para el fin al que ha sido construida cuando todavía no ha sido recibida. Están todavía realizando obras, están haciendo las pruebas de semáforos y están realizando las posibles configuraciones semafóricas distintas a las que están previstas. La ronda, sabe usted perfectamente que la primera ronda es la ronda a la altura del supermercado Carrefour, que funciona extraordinariamente bien, sin ningún problema. Las rondas cerradas tienen que tener el mismo funcionamiento. Esta tiene el problema de tener una relación semafórica y que hay que ajustar. Mire, a pesar de no ser competencia nuestra de la Junta de Castilla y León y de no ser procedente intervenir cuando todavía no ha sido recibida la obra ni terminada y, por lo tanto, no está en el estado técnico que tiene que dar conforme al proyecto, yo he recabado información. La información es que, inicialmente, esos semáforos estaban, son semáforos de accionamiento manual del peatón que solicita pasar por la estructura y que a los 30 segundos se permitía una segunda llamada, un segundo cierre en rojo. Eso originaba esas retenciones importantes. Se ha hecho ya una modificación de esa secuenciación a 90 segundos y, además, se está planificando que el paso de los peatones sean dos momentos, un primer momento a la mediana y un segundo momento, como es en todas las infraestructuras de cuatro carriles. Por lo tanto, creo que habrá que dar una oportunidad, no precipitarse y dejar que las autoridades que están gestionando, que es el Ministerio de Fomento, a través de sus organismos desconcentrados, están gestionando y, cuando se reciba la obra, cuando sea definitiva, cuando esté perfectamente finalizada con todos los requerimientos técnicos, tendremos la oportunidad de analizar y, si hay la Junta de Castellón, entiende que tiene que hacer alguna petición, la hará. Y, haciendo historia, es cierto que ahí se prevían dos pasos subterráneos, pero, mire, dos pasos subterráneos que tienen un coste de muchas decenas de millones de euros y que, seguramente, no iban a poder entrar en un tiempo razonablemente inmediato. Y, por lo tanto, ante un cruce con semáforos a nivel en ronda abierta, se consideraba que una ronda cerrada con un coste pequeño y razonable, como venía funcionando en Carrefour, puede dar un buen resultado. Por lo tanto, fue una medida que, en principio, es acertada y que no rechaza el que se siga manteniendo la posibilidad y, cuando las posibilidades económicas del Ministerio lo permitan, pueda hacer esos pasos subterráneos. En consecuencia, en mi modesta opinión, un poco de tranquilidad, dejemos que acabe el Ministerio de Fomento con la obra y que la reciba y la termine y la dé como resultado final y ahí empezaremos a hablar. Muchas gracias.